Se cancela el anime de One Piece durante nada más ni nada menos que seis mesazos. Así es, Nakamas, lo estáis oyendo bien y no tiene trampa ni cartón. ¡No, Quinto! ¡No me jodas! ¡No me digas eso, Quinto! ¡Por favor, hombre! Pero si tú no ves One Piece décimo, ¿qué me estás contando? Quinto, no había que revelarlo tan pronto. ¡Válgame! ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! Eh, vale, sí, es verdad, es verdad, pero ya sabes, Quinto, yo lo intento. Yo, yo, lo más que no puedo estar más de cinco minutos mirando una pantalla. No pasa nada. Da igual, One Piece es una mierda. Dragon Ball mola mucho más. ¡Vamos! Y lo volverás a intentar y otra vez y otra vez y otra vez. Décimo, contigo no hay solución. Vengo del futuro y te digo yo que no la hay. Efectivamente, Quinto del futuro, y en eso consiste. Décimo, no está nada desencaminado. Puesto que en la perseverancia, del esfuerzo, en la paciencia y fe por uno mismo, es donde se encuentra la clave, la llave de cualquier cerradura capaz de ser abierta mediante... Bueno, ¿me dejáis empezar o qué? Que hay que dar la noticia y la opinión, coño. Gracias. Así es, Nakamas. Como bien habéis oído, por primera vez en estos 27 años de emisión que lleva el anime entre nosotros, habrá un parón, una cancelación, un como queramos llamarlo, de nada más ni nada menos que medio año. Seis meses hasta abril de 2025. Por un lado, desde el staff de Toy Animation han afirmado que esto se debe a que no pueden llevar semejante calidad de anime como la que nos estaban trayendo últimamente, de una manera semanal, sin ir pillando poco a poco al manga que esto sí que tiene bastantes parones y porque consideran que lo que se viene ahora en Edgehead es algo que debe estar perfectísimamente animado con lo que han dado este parón de seis meses para poner toda la carne en el asador y venir con un final de Edgehead y muy probablemente un principio de L-Buff espectacular en el anime. No han venido de vacío con esta noticia y es que hay una muy buena noticia como contrapeso, aunque sinceramente para mí esto tampoco es una mala noticia, así que efectivamente es una pena, ¿no? Pues el no poder disfrutar semanalmente del anime o como hacemos nosotros cada dos o tres semanas que nos vemos en directo dos o tres capítulos, es una lástima pero creo que es por un bien bastante interesante. Tras todas las noticias que ha traído el staff de Toy Animation, analizaremos y opinaremos. De momento seguimos ahora con la parte positiva de todo esto. Y es que esto implica que no tendremos One Piece de manera animada durante estos seis meses, pues nada más lejano de la realidad, mis queridísimos Nakamasuelis, y es que han traído una gran noticia para compensarlo. Y es que en estas semanas que tendremos de vacío de animación, tendremos todo el arco de la isla Jojin remasterizado con nuevas imágenes, con nuevos filtros y con una adaptación mucho más directa y sin relleno. ¿Por qué han elegido el arco de la isla Jojin? La verdad que no tengo ni la más mínima idea. Pero desde luego es una gran noticia porque nos han explicado incluso de cuántos capítulos tiene originalmente el anime de la isla Jojin hasta cuántos se van a convertir con esta remasterización. Lo primero de todo es interesante detallar que va a comenzar no directamente en la isla Jojin, sino en Shabaody, en el regreso de los Mugiwaras y hasta el final de la isla Jojin, es decir, un poco el reencuentro y este primer arco. Con unas imágenes las cuales van a tener una animación y un filtro muy del estilo Wano. Aquí estamos viendo algunas de estas imágenes que ya han publicado directamente en comparativa de cómo es originalmente y cómo será toda esta animación nueva. Es el anime original pero con imágenes remasterizadas, perdón, nuevas versiones originales y nuevos efectos de sonido, es decir, más acorde a lo que estamos teniendo actualmente. Y atención porque Nakama se va a revitar de los 58 capítulos que ya tenía la isla Jojin anteriormente a solamente 26 capítulos. Es decir, en más de la mitad van a dividirlo entre dos y aún así le sobrarían capítulos. Solamente 26 capítulos abarcarán Shabaody y Isla Jojin. Esto puede venir muy bien para hacernos una breve idea de cómo va a ser ese anime de Witte Studio que veremos remasterizando One Piece desde el principio. Es importante remarcar que esto que vamos a ver de la isla Jojin no es de Witte Studio, no es de ese estudio que va a hacer toda la remasterización, sino que es del propio Toy Animation pero con los recursos, conocimientos y tecnologías que hay actualmente en el mundo de la animación y que hemos ido viendo cómo han metido en Wano y en Egghead. Y es que además comenzará a emitirse semanalmente desde este mismo 27 de octubre, Nakamas. O sea, vamos a tener una o dos semanitas de vacío de anime y ya está, luego volveremos con todo esto. No será nuestro Egghead, no será lo que está poniéndose al día, pero desde luego me parece un proyecto hasta incluso interesante, ¿no? Y dicho esto, Nakamas, vamos a pasar a la opinión. Y es que yo creo que esto, sinceramente, es un acierto perfecto por parte de Toy Animation. Porque yo siempre soy un fiel defensor de que el anime de One Piece se merece lo que es el manga y es una gran historia con una gran narrativa y un gran desarrollo. Y esto, la mejor manera de hacerlo, es con un anime por temporadas. Pues como los que está teniendo ahora Bleach con estas últimas temporadas, lo que ha tenido Shingeki no Kyojin, Boku no Hero, Haikyuu y todos estos animes que sabemos que tienen una muy buena animación, gracias precisamente a que tienen tiempo para animar pocos capítulos. Y claro, en One Piece históricamente ha sido semanal, entonces es muy difícil con los cabezotas que son los japoneses y lo bien que va económicamente, evidentemente, pues conseguir convencerlos de que esto se vuelva por temporadas. Y sin embargo, y a pesar de que fuera semanalmente, es cierto que la calidad del anime estaba siendo tremebunda, o sea, loquísima. Habrá sus haters, evidentemente, pues porque a todo el mundo le gusta quejarse y hay pesaus y lloricas por todos los lados, que es que no me gusta porque estos rayitos son muy Dragon Ball. Vale, perfecto, vamos a volver a la animación de Dressrosa. Claro que sí, venga, empujad a la jaula durante 40 capítulos. ¡Vamos a ello, venga! Entonces, la animación, para ser semanal, me atrevería a decir que estaba siendo de los animes semanales que hay, que es que tampoco hay muchos, pero bueno, estaba siendo sin duda la mejor, incluso llegando a igualar niveles de animes por temporadas y en ocasiones superándolos. Pero evidentemente esto era un ritmo, pues que ya era de sospechar que estuviera yendo tan sorprendentemente bien, ¿no? Con lo que han decidido hacer este parón. Entendemos que también habrá más cositas detrás, las cuales desconocemos, pero bueno, nosotros tenemos que quedarnos con la versión oficial, que es, pues, que lo han parado para tener un tiempo más extra y más tranquilos para poder reanimar, animar, mejor dicho, todo lo que viene por delante. Y mientras tanto, pues, es un buen experimento ver este arco de regreso Shabaudi e Isla de Ojin de manera 100% remasterizada, con nuevos filtros, con nuevas ediciones estilo Wano y demás. A mí la verdad que es un proyecto que me motiva mucho, podremos ver por dónde puede tirar, como he dicho, ese rollito de quitar todo el relleno, de juntar todo, hacerlo todo directamente intenso, porque, repito, se han cargado más del 50% de los capítulos de la Isla de Ojin en este remake, de 58 a 26 capítulos, Nakamas. Y sobre todo, y por lo que me parece un gran acierto, es porque el anime, os guste más o os guste menos que el manga, no deja de ser algo extra, no deja de ser un complemento a lo que es la historia real, a la que verdaderamente importa, que es el manga. Sin embargo, es un extra que posiblemente sea el extra más importante, es decir, primero va el manga y después automáticamente va el anime, ni las películas, ni los especiales, ni acciones promocionales, ni absolutamente nada. Con lo que, que este extra, que sí que se pueden permitir toquetearlo un poco, traer pausas, no pausas, lo que sea, me parece bastante bien que decían dar este gran hiatus, este gran parón de seis meses, para poder venir con todo y reventarlo aún más. Y además, es que dándonos un caramelo a cambio, es que nos compensan con un arco, que fue conocido por ser denso, como es la isla Jojin, en solamente 26 capítulos, con lo que creo que es un arco bastante interesante e inteligente el que han decidido para poder darnos, pues, este remake. Con lo que, bueno, tendremos que esperar hasta Abril Nakamas para disfrutar de nuevo del anime de One Piece, sin embargo, el manga, pues, sigue, como siempre, aunque es verdad que se ha anunciado un parón de dos semanas. Si estás viendo esto ahora, en, ¿qué día es hoy? 14 de octubre. Esta semana tendremos el capítulo 1130, y después de esto habrá dos semanas de parón. En principio han dicho únicamente para descanso de Oda, con lo que, bueno, últimamente ya sabemos que está habiendo un poco de tensión, ¿no? Con tantos parones que está habiendo. No sabemos si es porque Oda de verdad tiene problemas de salud. Han dicho por activa y por pasiva en todo momento, editores, la propia Shonen Jump y demás, que Oda está perfecto. Y el propio Oda lo ha dicho también, así que, bueno, no deberíamos de preocuparnos. Sí que es verdad que sea posiblemente más por cuidar la salud de Oda, de que de verdad Oda, después de casi 28 años de no parar de trabajar y de crear One Piece, pues en este último año, estos últimos dos años, tal vez sí que se está dando cuenta de que necesita más tiempo de calidad y no solamente de trabajo. Con lo que sí, realmente es por eso que Oda se tome, como siempre digo, los descansos que haga falta, porque lo importante es, uno, que el autor llegue al final de su obra, es decir, que sea Oda quien consiga terminar One Piece y ya, una vez garantizado eso, dos, que lo cree y lo cierre como Dios manda. Y para eso Oda tiene que estar bien. En lo que descanse todo lo que haga falta, efectivamente, solamente son dos semanas, nada que ver con los parones que hemos tenido de un mes, de tres meses, de varias semanas o el que vamos a tener ahora del anime de seis meses. Estamos ya entrenados para esto, Nakamas, no pasa absolutamente nada y lo más importante de todo, One Piece, aunque pare con capítulos, aunque pare con la animación, sigue adelante, porque la comunidad está activa, los vídeos están activos, los directos, Twitter, la gente postea cosas. One Piece vive todavía e incluso cuando acabe One Piece seguirá viviendo, porque para morir y acabar, Nakamas, esta obra, One Piece, tiene que ser olvidada y no lo va a ser nunca, con lo que nunca acabará. Espero que hayáis disfrutado mucho de este mini videíto que ha quedado bastante corto, pero es que bueno, Nakamas, es una noticia, pues bueno, pues que no me da tiempo a decirla en un vídeo corto de un short de un minuto, pues porque me explota la vena, pero tampoco puedo tirarme aquí 20 minutos rajando y extendiendo y extendiendo por rajar. Para eso ya está el directo en el que estaremos esta noche, Nakamas. Así que nada, simplemente deciros que me encantaría saber vuestra opinión de este parón del anime, de estos parones que está teniendo Oda en el manga y absolutamente de todo. ¿Tenéis hype por la isla Jojin remasterizada? A mí la verdad que me genera mucha curiosidad, lo único malo que nos tendremos que volver a tragar a Jody Jones, pero mientras eso sea lo peor que nos pase, pues yo encantadísimo y con un canto en los dientes, Nakamas. Así que nada, los comentarios ahí abajo, muchísimas gracias por estar una vez más aquí con Tito Quinto y nos vemos pronto con muchísimo más contenido. Un saludo, Nakamas y hasta el próximo vídeo.